Un problema recurrente, pero que no encuentra solución, se está suscitando en el transcurso de la última semana a partir del paro dispuesto por diversos gremios y que incluyó a camioneros. Y es que en las adyacencias del paraje El Triángulo donde estamos, hay una importante acumulación de camiones cerealeros en las banquinas y el peligro que esta situación genera para todo el tránsito. En el transcurso de la última semana hay cientos de camiones que están llegando desde la playa de camiones hasta la intersección misma con la ruta y a partir de allí vemos una larga hilera de camiones hasta llegar a Grumbain. Esto genera un caos importante en los autos que van y vienen, por ejemplo, hacia la ciudad de Punta Alta. La gente de Guardia Urbana, la gente de Comisaría Tercera ha puesto mucho hincapié en pedir precaución al circular en el lugar hasta que se logre descongestionar esta situación. Pero insistimos y se forma una vez más, no hay solución aparentemente en el camino, una larga hilera de camiones esperando por poder ingresar a la playa de camiones, obtener un cupo y posteriormente dirigirse a descargar al puerto bahiense.